Un saludo a toda portuguesa, ¿me están oyendo compañeros, compañeras? ¿me oyen? Bueno, pusieron una foto mía ahí de corbata, pero yo ahorita no estoy de corbata. Estoy aquí acostadito en el hospital militar terminando mi jornada del día de quimioterapia en la batalla por la vida, pero estaba muy emocionado viendo la transmisión y cuando vi que era en vivo dije, no, yo voy a llamar por teléfono a esa gente, quien estuviera en Ospino, la tierra natal de Maisanta, el último hombre a caballo. Y de Petra Pérez, por cierto, que Maisanta, ustedes saben que tuvo una hermana guerrillera. Como la historia es muy machista, poco se habla de Petra Pérez Delgado, la muchacha aquella que salió preñada muy joven, el muchacho fue a reclamar la barriga y en el reclamo de la barriga terminó muerto el responsable, el coronel Macías, lo cual empujó al jovencito Maisanta para la guerra con el mocho Hernández a los pocos años, por ahí por las sabanas de Cogé, de Portuguesa y más allá Barina. Bueno, un saludo a toda mi familia allá en Ospino, saludo al gobernador, comandante Wilmar Castro, y a ti, Loyo, y a todo el equipo del ministerio, y a Freddy Escalona, y a toda la empresa nacional ganadera que sigue avanzando, y a todos los trabajadores de los huaches. ¡Qué bonito está eso! Oye, ¿cuántas vacas que tienen ustedes por hectárea, me dijiste, Loyo? En este caso tenemos en total 1.800, en 6 hectáreas, 800 animales, comandante, que es el área de confinamiento, 800 toros en 6 hectáreas. Perdón. José. Esos son puros toros. Recto. Sí, yo quiero decirle algo, por cierto, a los venezolanos, a través del Canal 8, y los medios públicos. Miren, tenemos un ministro, Loyo, que sabe bastante, compadre. Este muchacho estudia, y trabaja. Yo fui testigo, ya yo lo sabía y lo sé, por supuesto, pero Fidel Castro en Cuba, hace como tres semanas, llegó Loyo a Cuba, porque yo lo llamé que me diera un informe con otros ministros, y estaba Fidel conmigo. Y yo le presento, mira, Fidel, ahí están mis ministros. Ya él conocía a Menéndez, conocía, por supuesto, a Rafael Ramírez, pero no conocía personalmente al ministro Loyo. Me dijo, ah, yo este lo he visto por televisión, Loyo. Y se sentó Loyo al frente, Fidel. Y Fidel se le volteó y lo miró de frente, y lo ametralló a preguntas. Si alguien sabe de ganadería en este planeta, se llama Fidel Castro. Fidel le hizo como 45 preguntas a Loyo, pero una tras otra en ráfaga. Y Loyo no dejó de responderle ni una. Qué orgulloso me sentí, me siento yo, de nuestro ministro Loyo, estudioso y trabajador. Un aplauso pido para Loyo y todo el equipo que lo acompaña en el ministerio y a todos ustedes. Bueno. Fíjense ahora, ah, ya estamos, Belandria, muy bien, Belandria. Fíjate lo que significa la tecnología, el trabajo intensivo, la recuperación de la tierra. Mientras los latifundistas tienen 0,5 o 0,1 vaca por hectárea, nosotros llegamos aquí a tener hasta 100 por hectárea. Con este método, el área de confinamiento, muy bien explicado por Loyo, el método intensivo. Yo quiero solo recordar alguna breve reflexión porque ya viene la noche sobre Ospino y hay que seguir, ustedes tienen que seguir explicando. Miren, yo ahora en mi convalescencia, pues, tengo un poquito más de tiempo para pensar, mirar el mundo, analizar temas. Yo solo quiero que ustedes ahí desde las sabanas de Portugués, el pie de Monte de Ospino, esa tierra heroica, se pongan como si estuvieran, como dice Rómulo Gallego en Doña Bárbara, o en Cantaclaro, da lo mismo. Pero Gallego dice que el llanero en la sabana siempre ocupa el centro de un gigantesco círculo. Y es verdad, es verdad. Nosotros estamos aquí en el centro de un círculo, digo yo Venezuela. Venezuela está en el centro del círculo, un mundo que está hoy azotado por una crisis terrible, una crisis de todo tipo, moral, social, política, económica, alimentaria. La crisis alimentaria terrible en Estados Unidos, la primera potencia del mundo, se mueren los niños de hambre. cada día hay millones de nuevas personas que entran y caen en la miseria en Estados Unidos, en Europa. Ni se diga en África, una hambruna hay allá en el llamado cuerno de África, y eso no es de ahora, pero ahora se ha incrementado el hambre en el mundo, compañeros, compañeras. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo nosotros, ¿ve? hay que recuperar hasta la última hectárea ociosa al hoyo que está en manos de latifundistas, y luego trabajar todos juntos. Mira, como tú decías, allí hay trabajadores que estaban, bueno, bajo régimen de latifundio, que es casi que esclavitud, ahora liberados, trabajadores de verdad, trabajadores liberados y para la liberación de la tierra. Hombres libres, tierras libres, mujeres libres, ahí están las muchachas de Opino, qué bonitas están. Ajá, el saludo. Tierras libres, hombres libres, mujeres libres, rompamos todas las cadenas. Además, ahí están las empresas socialistas, el Estado, el gobierno, la aplicación de las leyes revolucionarias, los trabajadores, los recursos de capital, la maquinaria, la tecnología, inyectada por el gobierno revolucionario, los trabajadores solos no podrían, ¿cómo? ¿Verdad? La capacitación, la organización de los trabajadores, el sector privado como Belandria, Maximino, que está allí, lo necesitamos, pero siempre, siempre en el marco de la constitución, de la ley, como Belandria, y muchos, y muchos, y cada día más, lo están demostrando. Alianzas estratégicas, empresas mixtas, asociémonos, productores libres, asociados, trabajadores, todos somos trabajadores, todos somos iguales, ante Dios, y ante la ley, y debemos serlo, como decía el padre Bolívar, no se trata solo de pregonar la igualdad, se trata de practicarla, practicarla, y ahí están los resultados, ¿ve? Producción de alimentos, Venezuela es uno de los países que más, que mayor frontera agrícola, por activar, tiene, tenemos millones de hectáreas, en potencia, pues vamos por ella, y vamos a trabajarla, y vamos a producir todo el alimento que necesitemos nosotros, y más adelante, vamos a exportar alimentos, tenemos agua, hay países que no tienen una gota de agua, que no tienen un metro cuadrado de tierra fértil, que no tienen el sol que tenemos nosotros, las condiciones agroecológicas, que no tienen, bueno, ese pueblo llanero, campesino, de productores, de siglos que tiene Venezuela, que no tiene la capacidad financiera, miren, yo estaba revisando ahorita, como todos los días, el precio del petróleo, los volúmenes de producción de petróleo, el tema del oro, que pronto comenzará a retornar al país, el fondo de desarrollo nacional, aquí tengo, todos los proyectos agrícolas, que he aprobado, en los últimos meses, los proyectos agrícolas, por cierto, e industriales, ahora, estos son, es la siembra del petróleo, es la siembra del petróleo, que aquí nunca se hizo, en 100 años, por cierto, aprobé los recursos, para el proyecto, del pie de monte, barinés, escalona, no, ya comenzaron a llegarte, los recursos, dime, Freddy, si, si, pero comandante, ya los recursos están, ya las empresas, con el convenio china, ya están trabajando, en los dos ejes, en el eje, pie de monte, y en el eje, Santo Domingo, Río Pagüey, Río Pagüey, acuérdate del proyecto, del cacao, que es de lo mejor del mundo, el cacao de barina, el cacao bariná, y el café, por todo ese pie de monte, bueno, y ahora estamos en Ospino, cuenten con todo mi apoyo, para seguir, ampliando esos proyectos, ojalá tuviéramos, 100 unidades, como los guaches, como los guaches, o un nombre patrio, habría que ponerle, creo que se llama así, por el río, los guaches, que pasa por allí, bueno, ese no es un nombre, no es un mal nombre, yo tengo un primo, que le decíamos al guache, Adrián Frías, el sabaneta, el guache, de aquí los saludo, los guaches, pero bueno, a lo mejor un nombre patriótico, se le pudiera poner, en fin, ojalá, yo quiero que ampliemos esa unidad, no hay más hectáreas disponibles ahí, Loyo, ahí cerca, dime, yo la otra vez pasé en helicóptero por ahí, y hay mucho latifundio por ahí todavía, mucho latifundio, en mediaciones de Ospino, y una tierra alta, con buena agua, ¿eh? Dímelo yo. Sí, comandante, de hecho, usted conoce muy bien estas tierras, y sabe que primero tenemos alrededor de la autopista José Antonio Páez, una autopista terminada por el gobierno bolivariano, que ya hoy está en francotransito, y precisamente la idea es que esas tierras que se encuentran a ambos lados, entren dentro de un proceso donde podamos orientar su uso productivo, al mejor destino del país, y aquí también en portugués hay que decirlo, el gobernador no se tuvo que retirar porque está también una entrega de vivienda, comandante, pero con el gobernador Wilmer Castro Sotelo estamos haciendo una lucha fuerte de la recuperación de las tierras de la transnacional Smurfi, tierras que ahora, en vez de esa transnacional, para nuestros campesinos, como usted vio en la orientación, pero además también abriendo espacios de conversación con esos trabajadores tercerizados de Smurfi, de tal manera encontrar la inclusión en el modelo productivo, de tal manera que tiene usted toda razón, hay tierras todavía, lo que tendremos que ubicar es la mejor posicionamiento estratégico de estas unidades para el apoyo al pequeño productor. ¿Y hasta cuándo Smurfi? Loyo, ¿Smurfi tiene todavía cuántas hectáreas ahí? Ellos todavía tienen alrededor de unas 12.000 hectáreas entre el eje portuguesa y el estado Lara. Por supuesto, la evaluación es sobre la base de aquellas tierras que tienen disponibilidad para el uso agrícola inmediato, y como lo hemos dicho a los propios trabajadores Smurfi, porque aquí, Presidenta, hay que reportar que se ha querido poner a confrontar pueblo contra pueblo, y aprovechamos, y quién más que usted que es el líder de este proceso, de esta nación, para decirlo. La idea no es enfrentar a nuestro pueblo, la idea es encontrar formas de inclusión productiva, pero no sostener una forma terrible, como venía desarrollando Smurfi las tierras, las mejores tierras agrícolas acá en Portugués y el estado Lara. Bueno, ahí es donde toma relevancia el trabajo político y la conciencia de nuestro pueblo, pero ya nos hemos conseguido situaciones muy lamentables. Loyo no era ministro todavía cuando el caso de la marqueseña, cuando expropiamos la marqueseña, pero yo recuerdo que tuve que conversar con unas señoras ahí, salieron allí a hablar conmigo, yo los atendí con sus niños, viviendo en condiciones infrahumanas, y defendiendo a la tifundista. Y unas se pusieron a llorar, pero al final yo terminé regañándola, abrazándola, pero regañándola. Y luego la mayor parte de ellas se incorporó al proyecto socialista, y están allá como bien lo sabe tú, lo sabe muy bien Loyo, y Freddy Escalona también. Pero bueno, decía Bolívar, esos son tristes efectos de las antiguas cadenas. Es trabajo cultural, es trabajo político, pero Smurphy tenemos nosotros que sacarla hasta el último metro cuadrado de portuguesa. ¿Hasta cuándo le van a hacer daño a la tierra portuguesa? Esa tierra no es para forestal, y menos para ese tipo de árboles que se chupan, lo sabemos, eso está demostrado. Han secado los acuíferos, han secado los manantiales, han secado las quebradas, ¿hasta cuándo? Loyo, vamos a actuar más rápido al respecto, es una orden que estoy impartiendo por aquí. Completamente cumplida, comandante. Correcto. Bueno, los voy a dejar a esas muchachas que tienes tú ahí, que trabajan ahí en Ospino, ponme alguna de ellas. Yo estoy aquí con mis dos muchachas, la Rosa y la María, que conocen bastante Ospino. Comandante, yo soy de Yaracuy, y mi compañera es de Guanare. Yo soy Yolimar Vargas, estoy encargada del sistema autogestionado de salud, y mi compañera es asistente administrativo. Ah, quería saludarla, porque sobre todo yo estoy pendiente siempre del papel de la mujer en la liberación de la patria, y en la construcción del socialismo, el papel de la mujer, de las mujeres, y de los jóvenes, el papel de la juventud. Veo que hay puro muchacho ahí, puro muchacho, qué bueno, es la patria joven, la patria nueva. Bueno, Loyo, nos vamos a despedir, sigan adelante. Yo quisiera multiplicar todo eso, ahora que tenemos este, este, prototipo, digamos, este proyecto piloto, vamos a multiplicarlo por 100, Loyo, ¿te parece? Completamente acertado, presidente. La gran orientación estratégica para seguir impulsando nuestra soberanía alimentaria. Y podemos hacerlo a lo largo de la autopista, y que luego tendrá la vía férrea que va a pasar por ahí también, para facilitar, bueno, todo lo que es la logística, el movimiento de todo ese gran caudal de recursos. Bueno, sigue trabajando con los proyectos, con los planes, y cuenta con todo mi apoyo. Y todos ustedes, los campesinos, los productores y productoras de Venezuela, les transmito, mis sentimientos de admiración, y por qué no, de emoción también al ver, cómo avanza, la revolución agraria. Me despido a la llanera, despedirme lo que hiciera. Saludos, pino, y a portuguesa, y a los llanos de Venezuela, y a Venezuela toda. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimos saludos, comandante, de verdad, su palabra, y no hay por qué tener temor a decirlo, yo creo que todos los que nos sentimos comprometidos con este proceso de cambio, nos llenan de moral, de ganas de seguir trabajando para adelante. Y ese es el esfuerzo básico, que se hace con mucha humildad, tomar la moral, la mejor de sí, y la voluntad, la voluntad de poder, que usted sabe que ahí lo está acompañando, y que no lo va a dejar, hasta avanzar, en esta y todas las batallas que tiene este país, por su liberación nacional. Y aquí Venezuela, entonces, ratificar, desde esta unidad, que bueno, ya vamos a cambiar, Freddy, tenemos que cumplir esa orden, de tal manera de realzar lo que es nuestros valores patrios, una unidad que emplea el desarrollo productivo intensivo, una unidad que trabaja dos sistemas, la modalidad de ganadería intensiva, a través de estas áreas de confinamiento, en inglés, normalmente por ahí la conocen, FICLOC, para todo aquello, en otras áreas de SEMI intensiva, y además con una característica, que en estas unidades productivas, hay su propia siembra de maíz, hay su propia siembra del forraje, de tal manera que a través de un sistema de silo de bolsa, se concentra el forraje, se va preparando a través de otras máquinas, a través de otras procesadoras, y ese tractor que se veía ya de fondo, que viene alimentando, viene con el carruaje, que alimenta al ganado, que lo va colocando, de tal manera de que el ganado pueda tener el alimento, esa es la tecnología, ese es el desarrollo productivo, que quiere este gobierno bolivariano, que quiere nuestro comandante presidente, y bueno, muchas cosas, y ya para ir cerrando, pero no podemos dejar de fondo lo siguiente, hoy tuvimos dos meses de trabajo, muy importantes en esta unidad, los huaches, hoy con los productores privados, Balsamiro Belandra, José Agustín Campos, representantes de las diferentes unidades, de las diferentes asociaciones, lo quisiera Balsamiro, rápidamente unas palabras, de lo que hoy vimos, el plan ganadero, y tu impresión acerca de esta unidad. Bueno, sin duda que es un gran trabajo, hoy un grupo de productores, alrededor de más de 200 productores, trabajando con el gobierno revolucionario, y montando los planes a futuro, para mejorar la ganadería en nuestro país, plan sanitario, un plan de reproducción, un plan de mejoramiento genético, reactivar las cuencas lecheras, reactivar el Fonaprole, como a grandes esbozos, de lo que ha sido la mesa de hoy, y por supuesto que esta unidad de producción, de admirar y de replicar en el país, crecimiento de la ganadería venezolana, crecimiento de las unidades de producción, se necesitan con rendimiento de kilos diarios, una unidad de producción, que de alrededor de 1.3 a 1.5 o 1.7, ganancia de peso de kilos diarios, por supuesto que es de admirar, es decir, que no se necesitan grandes extensiones de tierra, para producir, en este encierro a corral de ganado, teniendo la producción de maíz, con 20 o 40 hectáreas de siembra de maíz, con el silo pres, con un sistema de riego como los que hay en esta zona, con agua a 40 metros de profundidad, con un riego pivote, se puede trabajar, se puede cebar ganado, y un engorde de ganado en esta unidad de producción, será que se sacarán toros para mataderos en dos años, lo que significa que habrá una mayor rentabilidad, para la unidad de producción, y por supuesto para el consumidor venezolano, abastecer lo que necesitamos de este producto, es por ello, que hemos venido trabajando de la mano con el gobierno, continuaremos haciéndolo, para sustituir las importaciones de carne y leche en nuestro país, y seguir trabajando por la tan ansiada soberanía agroalimentaria de Venezuela. Y bueno, también hablamos de la salida animal, de tal manera de lograr que nuestro país tenga, en próximos años, todo lo que es libre de actosis y enfermedades para producir. Finalmente, presidente, nada más decir lo siguiente, hoy nos presentamos acá, también tuvimos el punto y círculo, los campesinos de la zona, para debatir, para compartir, y por qué no insistir una vez más, lo podemos hacer porque hay una orientación estratégica clara, la orientación que usted, comandante presidente, ha dado, de impulsar la alimentación para nuestro pueblo, de impulsar la agricultura para nuestro pueblo, lo podemos hacer porque hay un proyecto nacional, Simón Bolívar, lo podemos hacer porque hay un gobierno bolivariano, comprometido, desde el nivel central, hasta nuestros gobernadores y alcaldes, para el desarrollo, lo podemos hacer porque es la voluntad de un pueblo, para seguir adelante. Adelante compañero. Y bueno, de esta manera, despedimos este contacto informativo, desde la unidad de producción socialista, Los Guachos, ubicado en el municipio de Ospino, Estado Portuguesa, escuchábamos palabras del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, también del ministro, y de esta masa trabajadora, pues que trabaja arduamente, para levantar esta unidad de producción socialista, que fue rescatada por el gobierno bolivariano. De esta manera, despedimos este contacto informativo, y damos el pase nuevamente a los estudios.